Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Auría Menéndez. Mi nombre es Diego Armero, soy socio del Departamento Inmobiliario. Y, bueno, lo que quería es agradecer a nuestros socios en este seminario, a GESVALT, a Armavex y al Observatorio Inmobiliario, por la buena iniciativa de haber organizado este seminario, con el cual estamos encantados de colaborar. Para nosotros, la figura del SOCIMIC, que hemos seguido muy de cerca desde la primera implantación normativa, ya por el año 2009, hasta las primeras cotizaciones en el mercado alternativo en el 2013 y en el mercado continuo en el 2014, es una figura que hemos tratado de incentivar, que hemos creído mucho en ello, y que ahora, cuando vemos que ya hay 25 SOCIMIC cotizando en el MAP y cuatro en el continuo, pues estamos orgullosos de haber colaborado en todo este proceso. Doy la palabra a Javier Martín, director del Observatorio Inmobiliario, agradeciéndote nuevamente vuestra colaboración. Muchas gracias, Diego. Desde el Observatorio Inmobiliario, desde luego es un placer de nuevo estar aquí. Nos sentimos estupendamente acogidos en esta casa. Muchas gracias de nuevo por ser anfitriones y, desde luego, no solo por eso, sino también por poner vuestra experiencia y vuestro conocimiento en un tema como el que hoy nos ocupa. Yo no me voy a extender tampoco en el contenido de la SOCIMIC, de hecho, de eso se hablará a lo largo de la mañana. Solamente, también quiero agradecer, por supuesto, a Gesbald y a Armavex su dedicación y el empeño que han puesto en la celebración, en el diseño y en el desarrollo de esta jornada. Sin ello, no hubiera sido posible. Hemos creído muy oportuno organizar esta jornada ahora, en otoño, porque, como todos bien sabéis, la SOCIMIC, pues desde su momento inicial de lanzamiento, luego de crecimiento, luego de consolidación, sí es verdad que parece que estamos ante una nueva etapa. Una nueva etapa en la que ya se han producido algunas importantes operaciones corporativas, alguna más seguramente se producirá en los próximos tiempos, pero eso no es solamente lo importante, sino lo importante también es, digamos, la suma de protagonismos que están haciendo las pequeñas y medianas SOCIMIC que se están incorporando al mercado, que se están incorporando también al mercado bursátil. Desde luego, las SOCIMIC están aquí y han venido para quedarse y, desde luego, van a seguir, desde nuestro punto de vista, siendo protagonistas directos de la reactivación del mercado inmobiliario que todos sabemos cómo estaba hace solamente tres años. Hemos planteado esta jornada desde un punto de vista, con un planteamiento abierto, un planteamiento abierto para situar y para dar a conocer diferentes enfoques, diferentes puntos de vista, pues lo que da de sí una mañana. Pero con ello lo que pretendemos es eso, es reflexión, es análisis y es conversar acerca de un fenómeno o de un proceso que creemos que es imparable. Cuando decíamos abierto, por supuesto, hemos incorporado, después de cada bloque temático, unos turnos de coloquio en los que, por supuesto, estáis invitados y sería lo deseable que participárais porque en el intercambio de ideas, experiencias, pero luego eso siempre va a enriquecer el debate. Y, por último, pues también, y luego ya de una manera más distendida, pues tenemos un café en el que, bueno, pues podemos charlar y intercambiar puntos de vista. Ya, sin más, cedo la palabra al moderador de la jornada, Luis Martín Guirado, director de desarrollo de negocio, corporativo de desarrollo de negocio de GESVAL. Cuando quieras, Luis, muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Diego, por habernos hospedado y alojado en estas magníficas instalaciones que tenéis, Nuria y Menéndez, y como siempre, muchísimas gracias a todos los asistentes por venir aquí y darnos la confianza de que podamos compartir con vosotros pues lo que vemos en este mundo de las Ocimis. La verdad es que, caramba, si fue ayer, yo me recuerdo en noviembre de 2013, en Londres, intentando convencer a inversores de venir a este mercado y decirme, estás loco, esto no se va a recuperar, no hay vehículos, no hay inversión, noviembre de 2013. Las Ocimis, empezar a empezar de verdad, después de los vaivenes políticos, me refiero de legislación, y de la mal encaje que tuvieron al principio, pues arrancan ahí, casi casi, al principio de 2014. Resulta que han pasado dos años y ahora estamos en la siguiente ola. En este país ocurre todo demasiado deprisa, muy deprisa. 2007, 10.000 millones de inversión inmobiliaria. 2012, 1.500, 2.000 millones. 2015, 15.000 millones de inversión inmobiliaria. 2016, pues no sabemos si vamos a estar en 9.000, en 10.000. Y gracias, entre otro, a las Ocimis, que han tenido un papel muy activo, no solamente en el mundo terciario, sino también, y por primera vez, en el mundo profesional de la inversión residencial. Pues lo pasado, pasado es. El objetivo de estas jornadas, de esta jornada, de compartir con vosotros es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ser la segunda ola? ¿Qué vamos a tener que seguir haciendo? ¿Y qué es lo que esperamos el mundo de las Ocimis nos viene a aportar y a nosotros, como inversores, como asesores, como consultores, como valoradores, en este papel? Decía que todo pasa muy deprisa, y pasa deprisa en todos los sentidos, hasta de las oportunidades inmobiliarias que estaban y que ahora casi han desaparecido, como en la evolución de los elementos y de los partícipes en la definición de los vehículos. El MAP del 2014 no es el MAP del 2016. Los mercados del 2014-2015 no van a ser los mercados del 2017. Los gestores, los lanzadores de las Ocimis, los Asset Managers, no sé cuáles van a ser en el 2017 y 2018, pero presumo que posiblemente sean diferentes también a los del 2016-2015. El foco en el alfa en vez del foco en el beta. Las Ocimis han llegado en tan solo dos años a la mayoría de edad. Esta es nuestra visión. Por eso, las jornadas que hemos organizado con Arnabex, con URIA y con el observatorio, lo hemos dividido en tres partes. Una primera, en la que queremos dar una visión práctica y actualizada del contexto jurídico-económico alrededor de las Ocimis. No por estructurado y por definido, hay que estar permanentemente revisándolo. Yo creo que tenemos una ocasión magnífica en el primer panel de revisarlo esto con tres abogados que ahora os presentaré de este primer panel. Y después de este panel, dado que el tema es muy específico, hemos decidido tener un coloquio específico sobre temas legales y jurídicos y preguntas que podáis tener y que podamos tener para este panel. Habrá un segundo panel especializado en el mundo inmobiliario, en el mundo del análisis y del rol del asesor inmobiliario en las Ocimis. Desde la concepción, el plan de negocio, la valoración, la contribución y apoyo en el trabajo para convencer al MAP de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y la fijación del valor del asocimis, donde tendremos al director, un experto, como es el director de asesoramiento inmobiliario y de advisory de GESBAL, que es Sergio Espadero. También tendremos, después de esta presentación, un coloquio específico de preguntas alrededor de qué es lo que el asesor, el valorador inmobiliario puede aportar y debe aportar y va a aportar en el futuro con lecciones aprendidas en el mundo de las Ocimis. Después tenemos, claro, una parte fundamental, que es el mundo de las Ocimis en su estructuración, en su configuración, la especialización de las Ocimis, el sacar las Ocimis al MAP con todo lo que tiene alrededor. Ahí te contamos con la inestimable experiencia de Armavex, de Antonio, que es líder, uno de los líderes en el lanzamiento de las Ocimis al MAP, y que además, con lo que trabajamos muy estrechamente. Había pensado, habíamos pensado tener unos casos de éxito con nombres y apellidos y con las personas que han estado participando en estas Ocimis. Hemos decidido, finalmente, que debido a la confidencialidad de todos estos casos, vamos a hacerlo a lo largo de los tres bloques. Entonces tendremos el bloque jurídico, el bloque de valoración y asoramiento, el bloque de Armavex y con un coloquio detrás de cada uno de ellos. Para después tener un coloquio global y con otro café, donde ya podamos, pues oye, todo lo que nos ha podido tratar en estos tres coloquios, tocarlos en más profundidad, aproximadamente, será a las 12 menos cuarto. Pues estamos en la segunda ola de las Ocimis. Yo creo que, sin más, vamos a empezar con el primer bloque. El primer bloque, como os anunciaba, está muy enfocado a una visión actualizada, práctica, del entorno jurídico-económico de las Ocimis. Y tenemos, pues, a tres analistas de excepción. Está Yasser Mustafa, que es socio del área inmobiliaria y urbanismo de Uribe Menéndez. Tenemos a Enrique Nieto, que coopera con Marta Ríos, que era el abogado que estaba prevista, que le dio una firma y operaciones en su último momento. No sé si puede, se unirá, pero si no, Enrique Cubridá de Sobre, es un abogado en la era del mercado de capitales de Uribe Menéndez. Y también contamos con Sara Asensio. Sara es una abogada del área fiscal de Uribe Menéndez. Bueno, pues, estamos en vuestras manos y expectantes de que nos deis este update actualizado. ¡Muestra paz!